Yo quiero la marica, la luna quiero de San Antonio La llanta que voy a dar es casa, voy a ir a la chapa y me cura No le le chasen, no le chasen, tarde pero seguro Es que a él le gusta el romadizo, dice el romadizo Yo quiero la marica, la llanta, la llanta, la llanta Yo quiero la marica, la llanta, la llanta, la llanta Yo quiero la marica, la llanta, la llanta Yo quiero que yo está charmeando de ese lado Media vuelta, media vuelta, ya Las manos arriba, las manos arriba Las manos, eso, eso Con la cervecita en la mano Con la cervecita en la mano, con la cervecita en la mano Con la cervecita Ahora bailamos de reversa De reversa, como baila los jangrejos De reversa, mami De reversa, mami De reversa De reversa, mami De reversa Adelante Adelante, vamos a lanzar hacia adelante Cuando yo lo miré Ya me lo agarré Me dijo el que Cuando yo lo miré Ya me lo agarré Y como lo baila la niña Stephanie Y como lo bailan los encejados A ver como lo bailan los encejados ¡Déjale! Y ahorita la fiesta Ya empezó la fiesta Ahora dejamos de girar la rueda Y todos viendo hacia el centro Y todos avanzando hacia adelante Vamos avanzando hacia adelante Vamos avanzando El grito que se escuche ¡Eso! Y todos avanzando hacia atrás ¡Levanten la mano a los que no se han cansado! ¡Nosotros también! ¡Eso es que el grito sabor que toma! ¿Y qué pasó, hermanos que están sentados? ¿Qué pasó? Gracias Y que vamos Bienvenido Bien Esfagre el alcohol Cuadrada la coliflor A los que se sentaron Una vez al año No hace daño Aguas, aguas Con ese cuinique El defensa estadito no quiere bailar Va a picar el cuinique en la cola Me dijo el cuinique Me dijo el cuinique A los que se A los que se Me dijo el cuinique Cuando yo lo mire Ya apenas lo agarre Me dijo el cuinique Me dijo el cuinique En la marisquera Por la cabra izquierda Como pina usted va Me dijo el cuinique En la marisquera Por la cabra izquierda Como pina usted va Para un pedazo Para el sol Para que me lo hagan Para el sol Para la ciudad Para la cabra Eso es un animalito Es un animalito ¡Soy un Aquini! ¡Ero iyechik y digo, espero en la herida! ¡Es un Aquini! ¡Es un animal! ¡Es un animal! ¡Soy un Aquini! ¡Es un O miel que digo, espero en la herida! ¡Es un Aquini! En la mano izquierda, por la carretera, conmigo se va, en el finiquín Este es el finiquín, seguimos bailando, dice, vamos a bailar Demosea bailar, cumbión, sin zapato y sin camisa Demosea bailar, cumbión, sin zapato y sin camisa Pongo a comer las prendidas, y una botella de rojo Y una vieja bailarina, ya se fue y me dio un quemón Mucho cuidado con la vieja, que va alegre con sus ganditas Me dio un quemón en las costillas, se me hizo ver el candelabra Y mira que me queman, así la que me queman Bueno, pues, así la que me queman Bueno, pues, así la que me queman Bueno, pues Me puse a bailar, cumbión, con el zapato en la mano Me puse a bailar, cumbión, con el zapato en la mano Vino un viejo en zapato, y me dio un trompepizón Vino un viejo en zapato, y me dio un trompepizón Me puse a bailar, cumbión, con el lance Y ya no venía oye ni ti Me dio un pizón aquí en el calle Me hizo ver el candelabra Y mira que me queman Bueno, pues Y con el siete vidas, con señalos Y mira que me queman Bueno, pues Vamos a ver el casero Que saque esos pasitos Es el pasito sexy Eso, eso, eso A ver, la mente en la mano Los que se sienten solteros Ahora sí, ¿no? Ahora sí Ahora sí dice que es casado el padre No es cierto, no es cierto Ya sabe Ya sabe que es casado cuando está con esas cosas Voy a gozar Voy a gozar Sorteo son delitos Así me quedaré yo Sorteo son delitos Así me quedaré yo Sorteo son delitos Así me quedaré yo Sorteo son delitos Me está apoyando, ¿eh? Sorteo son delitos Ni toma ni baila ¿Quién sabe qué está haciendo? Me paso de lado a lado Un buenita y con alberta Pero hay un hombre casado Que no sale de a la puerta El hombre cuando es casado Pasa la vida muscular Me está medio sin cuidado Estoy yendo de aventuras Y todo, todo Aunque esos piecitos hasta arriba Hasta arriba que se vea bonito Voy a gozar otra vez Vamos a girar la ruedita Girando la rueda En la derecha Voy a gozar otra vez Girando Voy a gozar otra vez A la rueda Sorteo son delitos Así me quedaré yo Sorteo son delitos Así me quedaré yo Levanten la mano Los que sí se bañaron A ver, las manos arriba Las manos arriba Los que sí se bañaron Así me quedaré yo Los amigos que no se bañaron Ya nos dimos cuenta Quiénes son Usen Reaxona Reaxona nunca los abandona El Jair no se bañó Medio vuelta Ya, medio vuelta Medio vuelta Oye con la pechuga Oye con la pechuga Agregues a la rueda Agregues a la rueda No se van a agregar la rueda Agarra parejita que está fuera de la rueda Agregamos a la rueda Se siente el sabor El que no se agregue la rueda Ahorita le vamos a poner un castigo Y parece que estoy Allá En la cosa grande El campucino se llama El campucino se llama Es un negrito muy simpático Y muy ladino El campucino se llama El campucino se llama El campucino se llama Es un negrito muy simpático Y muy ladino Cuando el domingo Con la chamata Vamos al cine Siempre procuramos Únicamente la mano derecha arriba La mano derecha arriba En excepción de los ojos No Moviendo de derecha a izquierda No Marijitos Marijitos Que se vea Eso Con lugar de salir en la cámara ¿Quieren otra? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que no? Levante la mano Los que Levante la mano Las mujeres Que quieren que el hombre Las mantenga Para que la vayan Pero en el lavadero Toma la vida Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la llevan Se marchita Y se marchita Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ven y a vuelta Ya Mera vuelta Se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Parejitos, parejitos Mojitos de derecha Y izquierda Eso Ahí además Que están cabeceando Allá En sus sillas Ahora sí Las dos manos arriba Y haciendo las trenacitas Del cangrejito playero Las dos manitas arriba Vamos a hacer las tijeritas Los dos deditos Abriendo de cerrado Como los cangrejos Eso Ahora de reversa De reversa Como bailan los cangrejos De reversa Esos deditos Esos deditos Abriendo de cerrado Abriendo de cerrado Las trenacitas Que se vean parejitos Parejitos Vamos a ver Si el cangrejito Baila mejor Los cejados Son los únicos Que le están echando ganas ¿Eh? Los demás ¿Qué están pasando? Ay, que erigito Playero Avanzando hacia adelante Avanzando hacia adelante Ahora Las manos Van arriba Las manos Van arriba Los que no aguanten Con las manos arriba Son que les pesa Al pecado Eso que tienen vergüenza De desmayar Al vecino Bien, bien, bien Bien, bien Muchachos Ya no tiene guitarras Qué bonito Qué bonito Qué bonito Lo baila Mi gente Maravillosa ¿Qué sabor? Vamos A ver El chayo Canta perdida Ya se cansaron No se escucha Ya se cansaron Nosotros también No se cansaron No se cansaron A ver para Monse Vamos a Monse No vino la Monse Seguro Cabrán Como siempre Está haciendo Está haciendo Bien, bien, bien Vamos a Gil Vamos a Gil Vente para acá Y qué bonito Y qué bonito Se escucha El padrino Ya se cansó El padrino Era el padrino Es el efecto Del rancho escondido No es El cansancio Pero si a él Ni le gusta No le gusta Pero estarlo viendo Qué bonito Qué bonito Bien, 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 bien Mucha